El plan B Todos son Chencho y Marty Seguimos finos con el Hex Quisiera decirte tantas cosas Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que no quieres despedir ¿Qué haces tú? Si piensas en mí de cinco o tres noches Si no puedes sacarme de tu vida Y sabes que soy el que te conoce No dejes de hacerse que pasen los días Extraño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía No te digas cumplir todas mis fantasías Sin ti ni cama se encuentra vacía Sabía que no olvidaría La manera en que te consentía Yo te lo decía que eres la nena mía Y tú siempre conmigo con la maldima niña chulería Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me complacía porque sería Que el destino no separaría Pero si dos almas se quieren Nunca se rompen las vías Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú también piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres repetir Yo soy un caballero Yo soy un caballero Mayú guerrero Yo tengo de todo menos de tu amor verdadero Que se entera el mundo entero Te deseo y no te tengo Pero siempre te pretendo En mi mente te mantengo Tengo sueño intenso Que te como a beso Que te hago exceso y me levanto con eso De tu recuerdo yo soy preso En donde lo hemos hecho Bajo el agua en el piso En la cama y en el techo Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres repetir Baby, seguimos viajando el mundo Con el House of Pleasure Tú sabes que tus favoritos son Checha y Marty El plan B Rodri Radicador Duran The House Y con la compañía que no para de cortar dinero Final Record Seguimos finos con el House